Otra vez acá, bueno, escúchame, te dejo 5 recetas con poquitos ingredientes, pero súper ricas. Mirá. ¿Sabías que con medio kilo de harina, una pizca de sal, 200 centímetros cúbicos de agua, una cucharadita de aceite, podés hacer 24 rapiditas? Sí. Costo muy, muy bajo. Lo único que tenemos que hacer es poner todos estos ingredientes en un recipiente y empezar a hacer la masa. Primero, usamos una cucharada de madera para no ensuciarnos e enchastrarnos tanto, pero después volcamos en la mesada y empezamos a armar nuestra masa. Una vez que tenemos la masa ya armada, bien integrada, vamos a cortar en aproximadamente 16 a 18 pedacitos. ¿Por qué te digo esto? Porque a medida que vamos armando los bollitos, te vas a dar cuenta que para que queden parejos, vas a tener que ir pellizcando y te van a quedar 24, como mínimo 24. El tamaño ideal es una pelotita de golf. Y si tenés balanza, que nos diste bola y dijiste, che, compro una balanza, son 50 gramos por bollito aproximadamente. Directamente así, con los bollitos armados ya podés empezar a estirarlos. Acordate, palote. Si no tenés palote o una botella bien limpia, sin etiqueta, te va a servir. Lo ideal es que lo estires bien, bien finito. Lo más finito que puedas. Tampoco te excedas mucho porque si tenés una sartén chica, te va a quedar muy para los bordes y va a quedar medio raro cuando lo cocines. Así que trata de que sea el diámetro de tu sartén. Hay una pregunta que siempre nos hacen y es, ¿puedo dejar la masa descansando? Sí, podés dejar la masa descansando. Siempre que dejes una masa descansando, tapala con papel film o con algún plástico. Va a ser mejor que tela y queda más tierna. Eso sí, vas a necesitar más harina al momento de estirar la masa. A medida que vamos estirando, ya ponemos la sartén al fuego. Si querés, un poquito de rocío vegetal. Si no, no hace falta porque es una masa que no se va a pegar. Y la vamos poniendo sobre la sartén. Acá hay un dato muy, muy especial. ¿Qué es? La rapidita no necesita mucha cocción. Lo que necesita es ese golpe que cocine la harina y nada más. Entonces, la pones de un lado, no más de dos minutos, la das vuelta, no más de dos minutos, y la sacás sobre un plato y la vas a tapar con un repasador. ¿Cómo te das cuenta? El ojo tiene que estar apenas doradita. A veces pasa, como nos pasó a nosotros, que hay puntitas que se queman, pero eso, quédate tranquilo, no pasa nada. Va súper, súper bien. Yo lo que hago es, a medida que las voy cocinando, el pilón lo voy dando vuelta. ¿Para qué? Para que ese calor de la última rapidita le genere humedad a las demás. Y de esa manera me quede una masa bien, bien tierna. Una vez que ya tenemos todas las rapiditas, si las vas a usar en el momento, así, tapadas con un repasador, está perfecto. Si las querés guardar en la heladera, ideal que lo hagas con una bolsita de nylon. Y si las querés frizar, lo podés hacer ya cocidas en una bolsita también de nylon, y te van a durar hasta seis meses. Bueno, así es como van a quedar las rapiditas. Mirá, esto es como un mazo de naipes. Es una locura. Fíjate lo tierna. Mirá lo tiernas que son. No se quiebran. Eso es lo que te tiene que pasar. Por eso es que no las tenés que cocinar tanto. Mirá. Y está entera. ¿Ven? Esto es la idea de que quede la rapidita. Así tiene que quedar. No tiene que estar sobrecocinada, no tiene que estar crocante. ¿Está bien? Esta es la base que necesitamos. En algunas puntitas está quemada, no pasa nada. Ya sabemos que el quemado es sabor. Y esta es la forma que nos quedan. Mirá todas las que nos salieron. Un montonazo. Con esta base vamos a poder hacer un montón de recetas. Desde una pizza individual, así. Ponemos en una asadera, le ponemos tomate arriba, un poco de queso, la llevamos a cocinar y nos queda una pizza bien finita y súper rica. Y como eso, un montón de variantes. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para esto vamos a necesitar simplemente queso rallado. En este caso un queso puede ser mar del plata, un dambo va a estar bien, que sea semiduro pero que derrita. Y vamos a hacer quesadillas. Una receta súper fácil, pero no tenés que hacer más nada que agarrar estas rapiditas tan lindas que te quedaron y poner una en la base. Cuando apenas toma temperatura la das vuelta y ahí la llenas de queso. Y le vamos a agregar otra por encima. Dejamos cocinar 2 a 3 minutos y la damos vuelta. En ese momento también dejamos 2 minutitos más que caliente, que ayuda a derretir ese queso. Y nada más que eso. Apoyás en la tabla, cortás en 6 y tenés unas quesadillas hechas. Mirá cómo se derriten estas quesadillas por dentro. Mirá lo que es este queso. ¿Ves lo elástico? Bueno, eso es porque usamos un semiduro. Es especial para que no se vaya por todos lados ni que cueste tanto en derretir. Así que tratá de no usar un queso rajianito y tratá de no usar una muzarela o un queso fresco. Usá un semiduro. Mar del Plata, Dambo, para mí son los mejores. Y sí, ya sabemos, tengo que probar esto. Estoy obligado, yo no quiero. Pero bueno, lo voy a hacer. Yo le pondría un kilo de tomate. Panceta también. Para arrancar a hacer los kebabs, lo primero que tenés que hacer es poner a remojar los palitos de brochet en agua. Así cuando los cocinamos no se queman. Los sumergís y dejas que queden en agua. En un recipiente vamos a poner medio kilo de carne picada. Y sobre esta carne picada vamos a agregar todo lo que es el sabor. Primero, media cebolla rallada. Ralla la gruesa o fina no va a cambiar el sabor. Y le vamos a agregar un diente de ajo rallado también. Segundo, le vamos a agregar un puñado de perejil y menta fresca, bien picadito, ahí adentro. Le tenemos que poner todo lo que es el condimento. Una cucharadita de orégano generosa. Una cucharadita de ají molido generosa. Y media cucharadita de comino. Y por último, sal y pimienta. Mezclamos bien con la mano que se integre en todos los sabores. Y dejamos reposando unos 20 minutos esta preparación. Lo que sigue es empezar a armar las salchichas. Tenés que cubrir tres cuartas partes del palito de brochet. Así que no las hagas muy gruesas, así las podemos cocinar bien. Y nos quedamos tranquilos de que estén bien, bien cocidas. Primero armamos todos los palitos, los dejamos sobre una fuente. Y luego ponemos una plancha o un grill al fuego, a que caliente bien. Rociamos apenas un poquito de aceite de oliva y empezamos a cocinar nuestros kebabs. Mientras que estás cocinando el kebab, vamos a hacer el aderezo. El aderezo es algo muy simple y muy fácil. Vamos a agarrar yogur natural, un pote que son 200 gramos aproximadamente. Y vamos a picar menta fresca, un poquito de jugo de limón, sal y pimienta. Mezclamos todo y con esto vamos a coronar nuestros kebabs. Cocinamos los kebabs 10 a 12 minutos aproximadamente en total. Anda girándolos a medida de que se van grillando bien. Recordá que todo lo que hagas con carne picada siempre tiene que estar muy bien cocido. Ya hicimos la salsa. Le agregamos tomate, lechuga y unas tortillitas que también vas a encontrar por acá arriba. Que se hacen muy fáciles, muy rápidas. Y con esto completás una mesa que lo único que vas a recibir son aplausos. Nachos caseros. O totopos también que le dicen. Y esto es muy sencillo. Agarrás las rapiditas, las cortás en triangulitos. Ponés un aceite a que caliente, bien bien caliente y las tirás a freír. Nada más que eso tenés que hacer. En algunos casos te va a pasar que va a dorar inmediatamente. En otros se va a poner crocante. Pero lo que tenemos que hacer es freírlas por no más de 3 a 5 minutos. Escurrimos en un papel absorbente. Como una cosa lleva a la otra, acá arriba vas a encontrar una salsa para nachos que la rompe. Y con eso vamos a probar nosotros. Mirá lo que es. Mirá lo crocante. A ver, vamos con la prueba del crocante. Crocantísimo. Y vamos a probar con nuestra salsita de nachos. Y vamos a probar con nuestra salsita de nachos. Y vamos a probar con nuestra salsita de nachos. Y vamos a probar con nuestra salsita de nachos. Y vamos a probar con nuestra salsita de nachos. Y vamos a probar con nuestra salsita de nachos. Y vamos a probar con nuestra salsita de nachos. Y vamos a probar con nuestra salsita de nachos. Y vamos a probar con nuestra salsita de nachos. Y vamos a probar con nuestra salsita de nachos. Y vamos a probar con nuestra salsita de nachos. Y vamos a probar con nuestra salsita de nachos. Y vamos a probar con nuestra salsita de nachos. Gracias.